Un momento en el fútbol español que apunta a titular, no solo en el Madrid, sino también en la roja. Veremos qué decide Lopetegui para el sábado en el partido decisivo contra Italia. Un asensio del que muchos no se sorprenden, porque ya se le veía desde pequeño. En los últimos años no ha hecho más que ir a más, pero se le veía ya que tenía madera. Va para crack. Es el nombre del momento, aunque su momento ya dura semanas. Es el referente del vigente campeón, aunque solo tenga 21 años. Y es todo lo que es, porque en realidad todo lo que es ahora, ya lo era. Los mismos regates, las mismas carreras, los mismos desbordes, los mismos golazos ya los marcaba Marco Asensio antes y en realidad desde siempre. Los hacía el año pasado en su estreno con la camiseta blanca. Los hacía antes en su temporada Puente en el Español. Y antes en su temporada y media en el Mallorca. Y antes en el Filiano, en el Cadete y en el Infantil Balear. Y antes de todo, los orígenes de todo, en el Playa Escalvia cuando solo tenía 6 o 7 años. Ya entonces era madridista. Y ya entonces, su sueño estaba destinado a cumplirse porque el Madrid se adelantó a Barça, a Leti y a todos los grandes que le seguían y le querían cuando empieza a despuntar en el Mallorca. Allí José Luis Soltra, hoy en el Granada, es quien le da la oportunidad de debutar como profesional, aunque él se quita todo mérito. Yo no tengo nada que ver, esto es su talento, esta es su calidad. Me sorprende que vaya todo tan rápido, que lo asimile con tanta naturalidad. Todo esto sí me puede sorprender, pero se merece que le vaya bien por su carácter, por todo lo que le ha pasado en la vida. El camino ha sido todo menos fácil y por eso hoy, con solo 21 años, Marco Asensio es una realidad. Porque en su primer año de blanco firmó 10 goles y en este medio mes ya lleva casi la mitad, 4, y vaya 4 golazos. Hoy, un estadio llamado Santiago Bernabéu es su casa y para nada se le hace grande. Y eso es también parte importante del milagro de un chaval para quien hace no tanto, su casa y su campo era este. Eso hay que verle, para disfrutarle. Es un jugador espectacular, que ha tenido una evolución enorme en los últimos meses. Yo creo que él está haciendo méritos de sobra para serlo, pero bueno, el entrenador siempre tiene que decidir por unos o por otros. Muy, muy talentoso, estamos viendo a día de hoy lo que puede llegar a dar. Muy contento por Marco, le deseo obviamente lo mejor, pero yo creo que va siendo hora de dejarle un poco tranquilo, echarle menos piedras a su mochila y dejar que los demás vayan tirando del carro y que él disfrute con esto al fútbol. Aquí empezó todo. Esto es Calviá y este es el campo del Playas. Aquí es donde Asensio era simplemente Marco, y desde el principio, Marco era del Madrid. Ya era del Real Madrid siempre, y sobre todo su hijo era Cinedine Zidane. Y todos, el que entonces era su entrenador, el que era su presidente, la que era su afición, coinciden en que Marco ya apuntaba lo que es hoy. Todos entramos aquí del Playas y los amigos que lo conocíamos desde pequeños sabíamos que este niño tenía algo innato. Claro que ha progresado mucho desde que estuvo aquí de niño, pero él ya lo llevaba en la sangre. Esto que hace hoy en la tele, pues se lo veíamos hacer aquí ya de pequeño, y que hoy lo haga con el Real Madrid, pues la verdad es que nos alegría un montón. Aquí en Calviá juega el pequeño Asensio desde los seis hasta que con solo diez años firma con el Mallorca. Todo lo que Marco trabajó para ser quien es hoy queda para él y para su familia, porque a Marco le tocó superar momentos duros como pocos, como la prematura muerte de su madre cuando él solo tenía quince años. Me llamó un poco mal, por un lado porque su madre no lo ha conocido. Yo estoy muy contento por él, por la familia, porque se lo merecen. La gran familia que le rodea ha conseguido lo que él quería, triunfar en el Real Madrid, que es su club desde pequeño. Asensio se llama Marco porque a su madre holandesa de origen le gustaba Marco Van Basten. Marco es hoy Asensio porque todos coinciden en que ya de niño era el que es hoy, y formar parte de su pasado les llena de orgullo. Para mí es lo más grande. Ese club tendrá ahora mismo el orgullo de haber tenido a Marco Asensio aquí. ¡Marco Asensio!